Hola amigos aquí Overprime reportándose nuevamente y en esta ocasión les trago el video review de Transformers Generation Age of Extinction Grimlock Así es amigos y también este Grimlock es mío Bueno, pues como podemos ver aquí ya tengo a Grimlock clase Voyager y he de ser sincero está muchísimo mejor diseñado que clase Líder Si, obvio no tengo el clase Líder pero ya he visto suficientes imágenes, reviews de otras personas Y si, puedo llegar a la conclusión de que está muchísimo mejor el diseño en tamaño Voyager El clase Líder en modo Dinosaurio pues es una berenjena como lo dicen muchos Y el modo Robot pues si, está perfectamente decente pero de ahí en fuera no podría decir más acerca de clase Líder Bueno, vamos a enfocarnos más que nada en el clase Voyager Bueno amigos pues como podemos ver aquí tenemos a Grimlock El cual pues todos sabemos que su modo alterno es el de un tiranosaurio pero curiosamente tiene unos pequeños cuernos aquí El cual pues no sé por qué, por qué Hasbro tomó esa decisión de diseño Nos hace, lo hace parecer más un Carnotauro pero bueno De ahí en fuera yo creo que está bastante bien Bueno, los colores dominantes de la figura podemos ver que es un color este cobre Este cobre, un muy bonito color cobre, hay algo de negro, gris este mate, gris metálico Lo cual le queda bastante bien Y prácticamente estos son los colores que dominan en la figura Y claro está, los ojos en color azul metálico Los cuales deberían haber sido rojos como lo he mencionado en algunas otras series Bueno, como podemos ver esta figura cuenta con un pequeño gimmick por decirlo de alguna manera El cual consiste en que puede abrir y cerrar, bueno le ayuda a cerrar su quijada Eso debería haber sido al revés Que te hubiera la quijada cerrada y después apretar el botón y que la pudiera abrir Pero bueno, ahí podemos ver que se ve bastante, bastante bien Bueno, la figura cuenta con un accesorio Claro está, que es esta arma que es muy similar a la que vimos dentro de la película Pero la única diferencia es que esta arma me cuesta mucho trabajo Este, ponerla en sus puños Y ahorita lo van a ver Bueno Como todas las figuras de Transformers que tienen un modo alterno basado en un animal O en algún ser mitológico O en este caso un dinosaurio Tienen la desafortunada limitante, como ya lo he mencionado antes De que son casi ornamentales Es muy difícil darles alguna posición en este modo Sinceramente Pero ya en modo robot la cosa cambia bastante Bueno, que les parece si a continuación vamos con la transformación Que no es nada del otro mundo Bueno amigos, como he dicho en algunas ocasiones El orden de los factores no altera el producto Así que si yo lo transformo de un modo un poco diferente Pues ya, ya será otra cosa Bueno, lo que vamos a comenzar a hacer es que vamos a bajar esta sección Que corresponde a la cola De esta forma Y a continuación La separamos Bueno, ya se separa solita Y vamos a hacer esto Y esto Y pues bueno, en si ya tenemos sus pies transformados A continuación nos vamos a ir a esta parte Que correspondería a su cabeza La cual ahorita la vamos a separar de algún modo O la abrimos un poco más Muy bien Vamos a zafar esta parte Ay, perdón Perdón, 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 perdón Voy a bajar rápidamente esto Para que quede otra vez Bueno, esta parte que corresponde al lomo La vamos a subir Y esto nos va a permitir Maniobrar esta parte de la cabeza de Greenblock La cual a continuación La vamos a separar en estas dos secciones Y a continuación Toda esta sección Que corresponde al lomo La vamos a hacer así La vamos a pasar entre La cabeza Y una vez hecho esto Ya podemos maniobrar un poco más A Greenblock Lo que es su torso Y a continuación Las partes que corresponden A sus pequeñas manos Las vamos a hacer así Y así Hacia adelante Muy bien Ahora ya nos acomodamos Sus pequeños brazos Rotamos un poco Para que toda esta sección Que corresponde al pecho Pueda pasar sin ningún problema La bajamos así Y como podemos ver Ahí ya tenemos la cara De este Greenblock Que se ve bastante Bastante bien Y a continuación Vamos a elevar Toda esta sección Así Separamos bien Y Aquí Este par de postes Deben entrar Aquí y aquí Muy bien Dicho eso Procedemos Perfecto Ya Embonaron Perfectamente Ahí no es cierto Perfecto Ahí está Un pequeño Muy bien Ahí está Ya casi lo tenemos Transformado Ahora nada más Esta sección De la espalda O del lomo La colocamos De esta forma Y A continuación Vine lo que serían Los brazos Y las manos Los cuales vamos a hacer De esta manera Vamos a bajar De esta manera Lo que es el talón En ambas patas Ahora sí Rotamos la pata De esta forma La rotamos Así Y como pueden ver Aquí hay Un Un pequeño Una pequeña ranura Ahí debe de entrar De esta forma Así Y Hacemos El mismo procedimiento Bajamos Rotamos Ahí lo colocamos Y Ahí está Muy bien Amigos y amigas Ya tenemos A Grimlob Total Y Absolutamente Transformado Y déjenme decirles Que la figura Se ve Sorprendente En modo robot Sinceramente No me puedo quejar Tiene muy buena apariencia Vean nada más Me encanta Me agrada Sinceramente Vean nada más Y claro está Pues ya tenemos Su arma La cual pues ya dije Que me cuesta un trabajo Este colocarla Así que vamos a ponerla No sé por qué A lo mejor No sé No creo que No creo ser el único Ay Dios mío No creo ser el único Pero sí Ay Dios mío No saben cuánta fuerza Tuve que aplicar Para colocar el arma Y pues bueno Ya tenemos a Grimlob Total Y absolutamente Transformado Y armado Hasta los dientes Muy Muy bonito Bueno La figura Cuenta con más de 23 puntos de articulación Que van desde La cabeza Que está un poco Limitada Obviamente Por el mismo diseño Los hombros Que pues sí Los puede girar A los 360 grados Bueno Debido a Sus sombreras De cabeza De tiranosaurio Pues no No los puede girar Casi al 100% Puede subir Puede bajar Tiene rotación Ahora sí Sobre su mismo eje También los puños Tienen rotación Pero obviamente Para hacer esto Tendríamos que Separar un poco La La que corresponde A la pata Y ahora sí Que esto ayudaría Bastante a La articulación Obviamente puede subir Puede bajar los pies Tiene articulación En la rodilla Tiene Hasta Puede girar Sobre su propio eje Casi 180 grados Un poco No más un poco Debido a la limitante De las piezas Hay articulación En la rodilla Claro está Y hasta ahí Sería todo Por el momento Con el amigo Grimlock Muy bien Pues bueno Fíjense que hay algo Que me agradó Bastante de Grimlock Y obviamente Creo que ustedes Ya lo deben haber notado Es que su apariencia Como todos lo han dicho En su momento Parecen caballeros Sí Pero Grimlock Tiene una apariencia Más de De Samurai Sinceramente Vean nada más Si no me crean Vean el pequeño detalle De la falda Que eso es muy clásico En las armaduras Samurai Al igual que en sus hombros Que también es muy clásico Obviamente no es No es como Drift Que él sí está muy remarcado Como Samurai Pero si se fijan bien Grimlock También tiene Esa apariencia De un Samurai Sinceramente Vean 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 Muy Muy bonito Y claro está Algo que siempre Se me ha pasado Es hacer comparativa De tamaños Así que Aquí ponemos a Scorn Y aquí ponemos a Slug Obviamente no tengo a Strafe Ay perdón ustedes Obviamente no tengo a Strafe Porque como lo mencioné antes No fue mío Fue prestado Así que pues Ahí podemos ver Y claro está Pues todos los Dynamo Tenía que haber sido Un clase Voyager Para que ahora sí La escala quedará perfecta Pero pues bueno Ya sabemos que Hasbro y Takara No No se distinguen Por complacer mucho A sus compradores A sus fieles Este seguidores Pero bueno Recomendar la figura Sí recomiendo Ampliamente la figura Este El clase Voyager Es este El mejor Tanto en modo dinosaurio Como en modo robot La verdad Tiene muy buena apariencia Tiene muy buen diseño Aquellos que no les haya gustado La figura Como siempre digo No malgasten su dinero Y déjenla pasar Bueno amigos Pues esperen las próximas reviews Así que este fue Grimlock De Transformers Generation Age of Extinction Y sin más que decir Overprime fuera Bye Grimlock